Contesta Si, ¿qué quieres que conteste? Lo que vos quieras, o si no se corta y hace esto Bueno No, tenés que hacer cualquier cosa Ahora contesta ¿Qué pregunta me haces? Quiero que vos hagas una pregunta, o si no contestas Bueno, ¿qué es amarillo y hace click? Una banana polillano